Estamos a unas cuantas semanas de uno de los eventos más esperados por los cristianos. Se trata de Expolit 2019. Hoy contamos con la bendición de que nos acompañe Marie Griffin, autora, también la directora de Expolit. Marie, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Para mí es un placer. Me siento como en casa y me tratan siempre súper bien. Gracias por compartirme con tu audiencia. Gracias, bienvenida. Marie, mucha gente escucha de Expolit, pero ¿qué es exactamente Expolit? Sí, es verdad. La gente se pregunta qué es este evento. Y la realidad es que Expolit es la convención de literatura, música y productos cristianos más relevante de toda Iberoamérica. Por cuatro días las personas van a encontrar todo lo que necesiten para catapultar su ministerio, su organización. Y de hecho, aún las personas que están sentadas en una banca de una iglesia, que necesitan prepararse. Durante cuatro días tenemos más de 120 talleres y seminarios. Tenemos momentos de oración. Tenemos un piso de exhibiciones maravilloso, que es mi parte favorita. El caminar por el piso y encontrarte con ese autor que en algún momento bendijo tu vida, con ese cantante. Y no solamente eso, descubrir los recursos que existen, porque la realidad es que año tras año vamos avanzando en la industria cristiana. Y tenemos cantidad de recursos para cualquiera que sean los ministerios. Y tenemos, por supuesto, las noches de alabanza y de adoración en Expolit. Y eso justamente te iba a preguntar, porque mucha gente le llama la atención a los invitados especiales de Expolit. ¿Cuáles son algunos de los que tendremos como un abre bocas? ¿Cuáles son los invitados que tendrá Expolit? Lo interesante, antes de contarte de los invitados, es que la gente como Expolit tiene 27 años. Claro. La gente siempre piensa que Expolit son conciertos y un piso de exhibiciones. Y nos hemos ido adaptando a la industria. El año pasado, 75% de las personas que respondieron la encuesta nos comentaban que venían a Expolit para entrenarse y para aprender. Así que esos invitados que en algún momento participan cantando, también están compartiendo su sabiduría. Tengo a Koalo Zamorano, que va a estar dando una serie para hombres. Tengo a Jacobo Ramos, que va a estar trabajando con pastores. Tengo a Rey Matos, que va a estar con nosotros también. Tengo a Max Lucado, que va a estar con nosotros. Así que tengo un sinfín de personalidades, de personas que realmente saben y dominan su tema. Yo invito a las personas a que me visiten en la página de Expolit, expolit.com. Ya van a encontrar no solamente los conciertos, los talleres, los que van a cantar y participar, sino las series de entrenamiento, que considero que hoy en día es lo que más valor le da al evento de Expolit. ¿Cómo la gente puede acceder a este lugar? ¿Cuál va a ser primero la fecha exacta de Expolit? ¿Y cómo la gente puede llegar? ¿Tiene que comprar las entradas? ¿Dónde tiene que comprarlas? Expolit es del 8 al 11 de agosto y pueden comprar las entradas en nuestra página web expolit.com. Es importante que lo hagan a la brevedad posible. Otra cosa interesante es que si tú te inscribes y necesitas una carta para la visa, nosotros con mucho gusto te invitamos una carta que tú puedes presentar en la embajada como recurso contándoles que vas a estar con nosotros. Maravilloso, excelente. Y la gente entra a Expolit y directamente ahí puede comprar las entradas. Sí, lo que pasa es que vas a hacer una cola larga. Así que te invito a que lo hagas anteriormente. Pero sí, la gente compra ahí su entrada. Es un precio bastante módico con todo lo que vas a recibir. No solamente eso, porque Expolit es un evento de promoción. Las editoriales están allí obsequiando libros, regalando música. Así que sales con las bolsas llenas de regalos. Excelente. Ahora nos decías que Expolit tiene 27 años. Justamente estás con la gira de tu libro Ponte en mis zapatos. Y hay un capítulo que habla especialmente de estos inicios de Expolit. Contanos un poco sobre eso. Es interesante porque Expolit comienza hace 27 años. Los primeros dos años de Expolit lo hicieron dos personas maravillosas. Y en el momento que el señor David E. Kohlbarger era el presidente de UNILIT y de Expolit en ese entonces, me dice, Mary, necesito que hagas Expolit. Yo estaba muy feliz en el departamento de arte porque eso era lo que yo quería hacer. Y recuerdo que él no me dio opción y me dice, es que no te quiero en un escritorio haciendo dibujitos, de una manera súper despectiva. Y yo lloré tanto, tanto. Primero, porque me estaban obligando a tomar un trabajo que yo no quería. Segundo, porque yo no tenía opción. Y luego minimiza mi trabajo. Pero ¿sabes una cosa? Y yo le digo a todas las personas, no tomes a menos cuando el señor de alguna manera te mueve de esta manera tan drástica. Porque él vio en mí tal vez cosas que yo no veía. Y de hecho, a lo mejor él ni las vio, pero el señor tenía un plan perfecto para mí. Y si él no me hubiese obligado en ese momento a hacer aquello, yo tal vez no estuviera hoy en día. En ese momento, cuando me entregan Expolite, yo no sabía nada, no tenía ni idea. Expolite ya tenía dos años. Estábamos moviéndonos a un nuevo lugar para aquellos que se recuerdan de aquel entonces. Y la gente decía, ¿quién hace Expolite? Esa niñita. Ay, esa niñita no sabe nada. Los zapatos le quedan grandes. Y de hecho, la gente venía a contarme la historia. Y me decían, ¿sabes qué dijo fulanito? ¿Sabes qué dijo sutanito? Y a mí el corazón se me apachurraba, las rodillas me temblaban. Pero una cosa que yo sí sé, como el señor me dio una palabra, porque yo lloré tanto, porque yo no quería ser Expolite. Y lloré tanto, el señor me dio una palabra y me dijo, he abierto una puerta delante de ti que nadie puede cerrar. Y te he puesto por muro fortificado de bronce, pelearán contra ti y no te tumbarán. Entonces yo dije, ok señor, quiere decir que este terreno que tengo que caminar me lo estás dando tú. Yo voy a atravesar esa puerta de tu mano hasta que venga alguien. Todos los años era hasta que venga alguien. Y cuando la gente me decía que los zapatos me quedaban grandes, no tuve otra opción que admitir. Que realmente los zapatos me quedaban grandes. Que a lo mejor yo sí era una niñita y a lo mejor sí no sabía nada. Pero como yo soy una niña muy obediente, yo dije, ¿sabes qué señor? Si tú me pusiste este terreno y me diste estos zapatos, yo tengo que equiparme. Yo voy a aprender, yo voy a estudiar, yo voy a alimentarme con mucha proteína para que mi pie crezca y esté apropiado para que entre en el zapato y podamos caminar el terreno que tú me has dado. Así que cuando te digan que los zapatos te quedan grandes, no te intimides. Porque si son zapatos que el señor ha puesto delante de ti, él sabe que tú puedes caminar a través de ese terreno. Pero hay una parte que tú tienes que hacer. Espolis se va a llevar a cabo con Marie o sin Marie. Si yo en ese caso hubiese optado por darme la vuelta y seguir caminando, pues otra persona viene y yo me hubiera perdido la bendición. Pero esos zapatos que te quedan grandes se pueden llenar y puedes llevar a cabo la tarea. Justo este libro se llama Ponte en mis zapatos. Y así como nos contaste de este capítulo, hay muchos otros tipos de zapato que usas como una metáfora para que la gente pueda identificarse con estas historias que estás contando en este libro. ¿Dónde la gente puede conseguir el libro Ponte en mis zapatos? Mira, lo pueden conseguir en Costa Rica en librería internacional y distribuida Dilos y también en Amazon para aquellos que lo quieren conseguir de manera digital. Y en mi perfil está un enlace donde lo puedes encontrar en tu país. Ahí dice dónde lo puedes encontrar. Excelente. Vamos a estar pendientes de Expolis. Vamos a estar pendientes y dando seguimiento a través de nuestras redes sociales, de todos los avances y todo lo que va pasando en Expolis. Marie, muchísimas gracias por estar aquí en Mundo Cristiano con nosotros. Gracias a ti. Ha sido un gusto. El gusto es mío, de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!